Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo tu gran desaseño Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Y así, en marcia iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti